Bienvenidos a Razones para Ver, un programa de fuera de series. Hoy se lo vamos a dedicar a uno de estos true crime, a una de estas series documentales sobre crímenes que tanto nos gustan. Un crimen muy especial, con muchísimos tintes polímpicos, de una época ya bastante lejana, pero que muchos de nosotros, sobre todo lo que crecimos justo con el derrumbe del bloque soviético y de la reunificación alemana, recordamos. Estamos hablando de Deble Rollweather, si mi pronunciación alemana es como siempre, esto es lo que hay. Quedaros con Un crimen perfecto, que es la segunda parte de esta documental para Netflix, que vamos a comentar entre este que se habla CJ Navas y Maricho Lozabal. Maricho, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí de vueltas a comentar los true crimes, que últimamente los estábamos dejando un poco apartados. Totalmente, y además es un género clarísimamente que funciona en vídeo, en audio, en el auge de los podcasts que estamos viendo recientemente. Tenemos true crime, desde luego hasta la cocina. Y para compartir también este comentario de la serie de Netflix sobre este asesinato que comentaremos ahora mismo, tenemos también a Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de nuevo de estar con vosotros. Vamos hablando, Maricho comentaba, vamos a hacer una pequeña sinopsis para aquellos que desconozcan, como yo desde luego era mi caso, y mira que al final a mí la política me gusta, yo recuerdo vivamente la caída del muro de Berlín, yo fui de los que todavía estudió el pacto de Varsovia, la división, y como había la Alemania Federal y la Alemania Oriental, recuerdo las distintas banderas y los distintos himnos, tanto los Juegos de Ordenador como los Juegos Olímpicos. Eso no me lo tengo que contar, era pequeñico, pero yo lo recuerdo perfectamente. Y sin embargo desconocía por completo la historia de este hombre, de este Reder, Detlef Kaster-Rollweather, que era miembro del Partido Social de Monocata alemán, uno de los dos grandes partidos, en ese momento no gobernaba, gobernaba la CDU, la que ahora es de Merkel, pero que en ese caso era Hermann Kohl, de alguna forma el causante de la reunificación y posteriormente del avance de la Unión Europea, el que presidía Alemania. Y fue una persona a la que se le encargó, no la reunificación en sí, pero sí una parte importantísima, que era qué hacíamos con todas las empresas de Alemania del Este una vez que la reunificación. Y fue asesinado con un fraco tirador, hay distintas causas, ya lo comentaremos en la serie precisamente se va en eso, en la más concurrida, que era que era un grupo terrorista que había en ese momento en Alemania de connotaciones comunistas, lo había matado, pero había, pues como en todo True Crime, no solo un único asesino, sino distintas posibilidades y distintas teorías alrededor de ese asesinato. Marichu, ¿cuándo es la primera vez que descubriste este documental y te quedaste tan alucinada como yo de pero esto ocurrió y no sabíamos absolutamente nada aquí de ello? Yo me di cuenta la semana que lo pusieron, no recuerdo si era un jueves o un viernes, al ir a dormir, esto que cacharreas un poco y zapineas mirando las diferentes pestañas, me encontré con él y fue ¡uh! un True Crime, guay. Lo puse y fue como, ¿esto es un documental del canal Historia? Y entonces, espesor de viernes noche, paré y me lo vi al día siguiente, el primer episodio. O sea que del todo, de una forma accidental, fui llevada en plan amarillismo y salseo de True Crime y luego cuando lo abres te encuentras una cosa muy distinta, es prácticamente una clase de historia, para aquellos que sois de mi generación y estas cosas no las recordáis, es esa parte de la historia a la que nunca llegaba a los libros de texto, así que la verdad es que a mí me ha parecido muy chulo y muy interesante, sobre todo porque la mitad de lo que me contaban me venía completamente de nuevas de ello, esto no lo he estudiado en mi vida y por curiosidad no me he acercado a ello. Así que es un True Crime, pero un poco más político que criminal, aunque tiene sus conspiraciones varias. Galón, ¿tú que por edad, porque es mucho insultantemente más joven que Marichu y yo, recuerdas aquellos momentos más claramente que los demás, y que además, como suele ser habitual de estas cosas, eres el culpable que yo había visto esta serie en esas conversaciones de café de pero has visto esto, ¿cómo llegaste a la serie? Y luego haremos valoraciones globales, haremos a qué recomendamos, pero ¿qué te encontraste cuando empezaste a ver esta cosa en regulos alemán como Dios manda? Claro, mi alemán de pasiego, como todo el mundo sabe, naturalmente. Bueno, yo la serie me pasó como Marichu, estaba zapeando en Netflix, navegando, y de repente ese famoso algoritmo y maravilloso algoritmo que te dice esto es para ti. Y yo, de esto que entras y lees la sinopsis y dices, ¿de qué me suena? ¿de qué me suena? ¿de qué me suena? Bueno, yo tengo una edad, en aquella edad, en aquella época, yo he trabajado ya en un periódico, por esto es mucho más joven. Entonces, yo no me acordaba del suceso en sí, naturalmente, porque es una cosa que pasa el tiempo, hace 29 años y tal, pero sí que viví, en cierto modo, en muy primera persona, porque había salido a la universidad y estaba trabajando en un periódico, en la época de la reunificación. A mí, en cuanto vi la sinopsis y automáticamente entré en el ordenador y vi de qué iba la historia de este hombre, y vi ese proceso conspiranoico que había alrededor y que el caso sigue siendo inconcluso, dije, esto hay que verlo. Y, de hecho, fue empezar y no acabar. O sea, me fusilé los cuatro capítulos en nada. Yo, como os comentaba, fue Juan el culpable de que viese el primer episodio, Mártir, el que hace un poquito del planteamiento y las circunstancias, y nos va a combinar lo que ocurre con los truques relativamente modernos. Hay muchísima imagen, hay muchísimo vídeo de la época y, en este caso, tiene muchísimo gusto parlante, incluido gente tremendamente importante. Evidentemente, Cole se nos fue hace unos años, pero de ahí para abajo, su mano derecha de la reunificación, el ministro de Finanzas alemán, que es un señor ministro de Finanzas alemán. Yo he conocido alguno más reciente en mi vida, y he visto en varias charlas en las que ha dado Wolfgang Schlauer en los últimos tiempos, en su silla de ruedas y, aún así, era tremendamente impotente. Este vez que era un señor que estaba acostumbrado a mandar y a tener muchísimo poder. Y luego, periodistas de la época e investigadores. A mí el investigador del cigarrillo es una de las cosas que más me ha gustado de la serie del primero, porque es un señor periodista de la vieja escuela, como funciona. Maricho, ¿qué te ha parecido ese primer episodio y lo que nos promete que va a desarrollar? Juan sí que ha visto los cuatro, tú y yo hemos visto los primeros episodios. ¿Alguien que se vaya a acercar al episodio y qué se va a encontrar en el crimen perfecto? Un libro de texto muy bien contado y con salseo. Yo creo que es la mezcla esa, suficientemente riguroso y da suficientes datos de contexto para que los que no conocemos de que nos están hablando entiendas perfectamente cuál es el contexto político y tengas herramientas para quedarte con algo más que la anécdota. Pero luego, realmente, es un caso que tiene su salseo no solo en sí, por el crimen, la investigación, etcétera, sino porque al final estamos hablando del crimen, del tipo que se dedica a coger la RDA y desmontarla o traducirla a una sociedad capitalista. Entonces, al final estás hablando de cosas muy tangibles y de cosas muy de grano pequeño, de esas que no suelen aparecer cuando uno se pone a leer la Wikipedia. En ese sentido, es muy interesante, tiene muchísimo jugo, es de estas que hay que ver descansadito y que hay que ver con ganas de atender y con ganas de recordar y de ir hilando cabos de lo que te están contando porque el contexto es mucho más importante que en un true crime personalista de una cosa muy anecdótica que fuera de un señor que vivía en una casa de baja densidad, no hay mucho más dato de contexto. Juan, todos los true crimes siempre tienen un momento en el que te empiezas a tirar las manos en la cabeza de ¿pero cómo es esto posible? ¿pero cómo es esto posible? ¿pero cómo es eso posible? En el primer episodio, ¿cuáles son los que recuerdas tú que más veces hiciste eso? Bueno, como decíais antes, es la presentación de la historia y luego en los capítulos siguientes va desarrollando las teorías conspiranoicas. A mí me hace mucha gracia, bueno, desde el primer momento el episodio comienza, ya os recordáis, con el periodista saliendo de su redacción y adelantando un coche de la policía, se pierde y va detrás de él. Y me hace mucha gracia la escena en la que está en cierto modo ficcionada, o dramatizada, que le dice déjame sacar unas fotos pero desde un lado y tira con flash para que veas lo que hay dentro. Y automáticamente viene la policía, en este caso secreta, la policía federal, y dice aquí se acabó la fiesta, cada uno a su casa y Dios en la de todos, ¿no? A partir de ese momento es cuando digo vale, esto me interesa, ya me empieza a gustar, ¿no? y tal. Sin embargo, no recuerdo si es en el primero o como en el segundo, cuando empieza a desarrollar la teoría de la fracción del ejército rojo de la antigua Bader Mayhoff cuando aparece el famoso Pasquín apoyado en el árbol donde hay un alegato que reivindica la autoría del asesinato, ¿no? Y con el sello de la fracción del ejército rojo a la parte final, ¿no? Esto es como el famoso chiste de Sherlock Holmes se encuentra un cenicero hay colillas aquí, ha fumado. O sea, entonces a partir de ahí dices esto creo que va a mejorar sustancialmente, ¿no? A partir es cuando diga no me lo puedo creer. Yo en el primer episodio recuerdo como os decía antes sobre todo el periodista con el cigarro que hay dos o tres momentos divertidísimos y sobre todo hay una cosa brutal y es que minutos antes del asesinato tenía una conversación o horas antes del asesinato tenía una conversación con la mujer en la que dice es que no estamos defendidos es que no hay nadie aquí es que nadie está protegiendo a la persona que hombre, sí, posiblemente los ministros y el canciller Cole eran mucho más importantes que ellos en ese momento o en esas circunstancias pero al final a nivel económico una persona que estaba al mando y nos lo demuestran con imágenes de 15.000 empresas una empresa más arriba empresa abajo de la RDA en la que íbamos pues desde pequeñas empresas a grandes constructoras astilleros y hasta los estudios de televisión que tenía la RDA es que era la persona encargada de una a una todas estas empresas ver qué se podía hacer qué ocurría si se podía reconvertir o no o si en su caso tenía que ir todo el mundo al paro y buscar una solución posterior al funcionamiento a mí me dejó alucinado eso y luego la imagen de los tiros yo tengo que confesar que la imagen de esos tres disparos en ese cristal que no estaba blindado porque si estaba lo del piso de abajo pero no lo del piso de arriba donde él tenía el estudio es una cosa que en el primer episodio me dejó totalmente impresionado deja muy impresionado y además creo que lo explican no sé si en el segundo o en el tercero el joder al final estás hablando de unos datos tan poco relevantes con muchísimas comillas que puede haber salido en una conversación rutinaria o en una conversación de dos personas que hayan pasado y han dicho joder y este casoplón de quién será y qué medidas tendrá y es que sí hablamos de una vivienda en la planta baja que además resulta muy gracioso porque las plantas bajas al final son las que desde el exterior son peores porque no suelen estar a línea de calle y con lo cual siempre tienes un poco de protección y sin embargo la planta uno que es lo que cualquiera llega desde cualquier sitio que se aleje un poquito son cristales normales sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de nada así que es como el asesinato más sencillo de la historia para ser una persona tan relevante y sin embargo luego cuando se ponen a cribar un poco que puede ser y a limpiar grano de paja resulta que hay un montón de candidatos para haberselo ventilado al pobre hombre y sin embargo cuando te lo enuncian es pues un tipo en una primera planta le dispararon y le mataron y tiene mucha salsilla de fondo cuando que has visto lo demás los tres episodios siguientes por lo que yo he leído la sinopsis si me has comentado alguna cosa desarrollan las tres grandes teorías y al final utiliza cada un episodio para eso la oficial la que más o menos se acepta en un crimen que sigue sin estar recuerdo suelto oficialmente es decir esa es la que hay en la que comentabas tú con esas cosas de mira se nos ha olvidado los binoculares aquí y la silla y en este solo le faltaba aquí el fusil y decir aquí estuve yo una cosa muy del este y luego de dos más que sin entrar en demasiado spoilers que al final si es historia pero para que podáis verlo tranquilo que es lo que desarrollan posteriormente ese episodio tercero y cuarto sobre quién pudo ser más allá de la fracción del ejército rojo que estaba en ese momento en funcionamiento todavía en Alemania pues sí el primero efectivamente versa sobre la fracción del ejército rojo la tercera generación por aquel entonces según la historiografía oficial el tercer episodio versa sobre la posibilidad de que sea la Stasi o exmiembros de la Stasi del servicio de inteligencia de la RDA que era estrictamente militar y que era la institución pública más temida de la RDA bueno la historia de barbaridades de la Stasi es sobradamente conocida pero claro al final eran 100.000 funcionarios de la Stasi que se quedan en el paro de la noche a la mañana casos de generales que al día siguiente se convierten en conserjes claro dirigir ser general durante 20 años y que al día siguiente seas un conserje igual viendo lo llevas encajarlo encajarlo cuesta son perfiles con una recolocación difícil usted que es general pues hombre es interesante este tipo de cosas que plantea el documental de las que no solemos prestar atención pero efectivamente alguien que trabajaba en la Stasi al día siguiente cuando va a DECO que plaza de trabajo pide relléneme este formulario difícil de colocar entonces al final claro al final eran personal muy profesionalizado entrenamiento militar con recursos con armamento con acceso a una serie de posibilidades que indudablemente no tenía la fracción del ejército rojo no haremos mucho spoiler como dato os invito a que veáis detenidamente las actividades comerciales de la famosa empresa IMEX la comercial bueno nombre alemán comercial en copro no sé qué que es a la que se dedicaba las empresas exteriores de la RDA hay un momentazo con un plasma que se vende en Múnich que merece la pena leerlo escucharlo atentamente pero bueno esa es una parte ese es el tercer capítulo el cuarto capítulo sin embargo lo que hace es enfocar en la propia Alemania occidental en la República Federal Alemana las posibilidades de autoría por dos motivos uno en primer lugar porque claro están provocando una desafección en la RDA brutal y claro esto empieza a generar un malestar en la sociedad que bien que al final sabes que iba a suceder que esa colonización económica iba a suceder pero no deja de haber una desafección brutal al final estamos hablando de que hay un pleno empleo y se barajan cifras del 30, 40, 50% de empleo una vez se acometa la reconversión de las prioritizaciones ahora bien había que buscar una fórmula para cambiar esa deriva esa desafección entonces claro si tienes la fracción de Certo Rojo que es comunista si tienes la Stasi que es comunista si tú provocas un atentado y les cargas el muerto a cualquiera de estos dos la deriva es decir esa tendencia se reconvierte hacia desafección y una afección un cierto cariño que eso lo dicen claramente y la otra que me parece muy perversa pero no por ello menos verosímil es que el talante de este hombre efectivamente tenía una notaría ingente era considerado el mayor CEO del mundo en 1990 tenía 15.106 empresas a su cargo tenía un talante más tan reconversor como privatizador es decir buscaba la privatización obviamente de una economía de mercados pero también buscaba la reconversión y la asunción del Estado de cierta parte de esa industria fundamentalmente de una industria pesada su sucesora que es Bridget Bile me parece tiene el talante completamente diferente tiene un talante eminentemente privatizador tal es así que en 1994 el 94% de las empresas están privatizadas esto es mucho más perverso naturalmente es mucho más conspiranoico pero los datos son esos y en el en el en el en el cuarto capítulo lo dicen claramente claramente entonces al final tienes tres posibles candidatos y todos tienen motivos y todos tienen motivaciones para para poder perpetuar para haber perpetrado el asesinato entonces a mí pues me parece me parece muy atractivo las tres posturas tú lo comentabas antes también Maricho y yo creo que es algo que a todos nos ha parecido interesante en el documental que es más allá del asesinato y de todas las teorías y de las conspiraciones que no vamos a negar lo que es la parte que nos gusta y que al final vamos al género a mí una cosa que me ha gustado mucho es ese contar esa parte de la historia política alemana que no nos llega porque imágenes de la caída del mundo de Berlín hemos visto muchísimo pero yo no había visto nunca las imágenes de las manifestaciones y de revueltas y por momentos y manifestaciones me recuerdan mucho pues al momento dado en la primavera árabe por recente por cosas más recientes de mucha de esa gente que de repente le cambian el sistema sin ellos comerlos ni beberlos de la noche a la mañana que no saben lo que hacer más organizados o menos organizados y que montan una serie de follones que igual sí que se conocía aquí en Europa Occidental pero que desde luego yo no recuerdo para absolutamente nada que al final siempre se ha vendido el éxito de la reunificación alemana con sus problemas internos y luego de aquellos polos vinieron esos lodos con el euro y con Maastricht y con un montón de cosas que nos van más allá de lo que queremos hacer en el programa pero todas esas imágenes de lo que ocurre justo los años después de esa alegría desconmensurada hay una cosa que me gusta mucho del primer episodio que es una entrevista al guitarrista que lo recordar de Rammstein que dicen tuvimos durante una serie de meses un sentimiento de libertad de hemos roto con todas las tubas de ruedas y ves a la gente bailando como si aquello fuese no sé el Nueva York de los 70 o una cosa similar o los locos años 20 con el pinchadiscos ese otro retraso al final no todo es bonito no todo el paraíso en la tierra es muy complicado de conseguir es una cosa que a mí también me ha gustado mucho del primer episodio me han dicho sí y hay dos cosas que pican mucho la curiosidad del primer episodio que son primero una frase que dice que hay varios atentados de la RAF que no han sido esclarecidos hasta el momento es como esto es una mina de cosas que buscar y que leer que es posible que sea interesante y la otra que plantean impacta mucho porque el muro de Berlín es anteayer pero también es un poco o sea suficientemente después de la segunda guerra mundial como para que uno pensara que ciertas cosas se habían quedado enterradas y sin embargo tras las imágenes de las entrevistas o sea de las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam las declaraciones del momento de gente entrevistada en la calle es que los exterminen o sea me impacta muchísimo el pensar que en mi cabeza es anteayer y algo pasa cuando aún no se había asumido esa cosa de hola a la gente no se le extermina no se le extermina no lo dices delante de una cámara menos si eres alemán no sé cómo decirlo todo mal y impacta mucho el anteayer se tenían aún ciertas ideas que dan mucho miedito y al final es gente que se manifestaba en contra de la guerra de Vietnam que tampoco estás hablando de una cosa tan loca como para que la solución que le aparezcan a varios sea que acaben con ellos impacta muchísimo ese retrato de más allá de las imágenes felices y del comentario feliz de todo el mundo se abrió un restaurante para vender aceitunas y quesos griegos y salchichas en alguno de los casos vamos hablando Juan ¿a quién recomendamos el que vea la serie? ¿a quién creemos que le puede gustar esta miniserie documental de Netflix? bueno antes lo definió Marichu claramente esto es historia historia pura y dura es decir podría ser un docu del Nacional Geográfico o sea el History Channel el Nacional Geográfico una cosa de estas por supuesto a los amantes del True Crime y a los amantes de las conspiraciones porque es que tiene mucha conspiración y al final es que no está resuelto el caso después de 29 años sigue inconcluso con lo cual y no creo yo que esto se concluya nunca porque los intentos que se ha hecho posteriormente han quedado todos en agua de borrajas lo describe muy bien el documental hay un momento muy divertido donde se habla de una operación no la vamos a espoilear pero el el resumen y la reflexión final del investigador que llevó la operación es decir o sea es que esto es que da igual que haga lo que haga no sé que me va a dar igual con lo cual esto va a ser mal entonces claro es muy conspiranoico y a mí la última parte es la que más me atrae Marucho ¿a quién recomendaría esto que viese Deller Roberder un crimen perfecto? a los como yo garrulos históricos es una forma muy buena de que te den una lección de historia y te expliquen cosas que no sabes de una forma muy entretenida y muy poco soporífera y es que lo que tienta es el que bueno estás hablando de un crimen y pues estás hablando de que la estás y cuando ya estaba desintegrada pudo haber matado a alguien es muy interesante y muy de película de James Bond pero de fondo las cosas que te cuentan son de libro de historia y es una forma muy buena de recibir clases de historia sin necesidad de que parezca esto muy académico y muy soso yo coincido con vosotros yo creo que al final y por la parte de la historia la gente de mi generación de 35-45 años que conoció o al menos estudió en su momento una Europa dividida y el telón de acero yo creo que el volver a recordar eso que está muy cerca y está muy lejos al final pero que todos recordamos una vida previa y luego aquellos que no lo han visto por acercarse porque al final damos por sentado que Alemania es la Alemania que es y no lo era hasta hace tres días y de verdad que muchas de esas ocasiones y esa digestión de todos los problemas que traía la Europa Alemana la Alemania Oriental trajo muchas cosas que después se tomaron a nivel de decisión de la Unión Europea y que provocaron muchísimas cosas que hoy podemos ver a nivel de quién toma las decisiones de cómo se toman las decisiones de los límites de gasto y muchísimas cosas más que luego podéis investigar a partir de ahí tanto ellos como los franceses así que tenéis que ver la verdad que es muy muy entretenida este es Detlef jamás diré bien el nombre de este Rockweather siempre que lo dicen varias veces el apellido ya más o menos le he cogido el tono alemán Un crimen perfecto buscáis directamente Un crimen perfecto en Netflix y veréis que va a aparecer un nombre alemán ese delante y así funcionará y con esto despedimos este Razones para ver Marichu Lazabal muchísimas gracias un beso hasta el próximo programa a ti por pastorearnos Don Juan Galonce hasta el próximo programa y sigue descubriéndome cosas de estas que podemos comentar querido es un placer hasta la próxima a todos vosotros gracias por escucharnos y como siempre recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera